Tuvimos Llanto Lejano 1, luego Llanto Lejano 2, pero nunca habría Llanto Lejano 2 sin Llanto Lejano 3, y ahora llega Llanto Lejano 4. Far Cry, esta franquicia en la que siempre hay casualmente un tirano cada vez más excéntrico y extravagante que el de la entrega anterior. Esta vez regresa con... Es un cantante de K-Pop, ¿no? Es de BTS. Así que dale a like para montarte en un puto elefante y suscríbete para hacerte un selfie con tu nuevo cantante de K-Pop favorito. Pagan mil, porque estos son 30 detalles alucinantes de Far Cry 4. ¿Esa? En el interior de una casa encontraremos el cuerpo de un hombre muerto con un cubo de plástico rojo cubriéndole la cabeza y una flecha en la rodilla. El cubo en la cabeza y la flecha son ambos un guiño a The Elder Scrolls V. Ya que en Skyrim, si cogíamos un cubo o caldero y lo usábamos para cubrir la cabeza de un NPC, teníamos completa libertad para robar todo lo que quisiéramos de una tienda o de una casa sin ser vistos ni detenidos. Y la flecha en la rodilla es una referencia a la frase más legendaria de todo Skyrim. Yo solía ser un aventurero como tú, pero un día me hirieron en la rodilla con una flecha. Aunque el cubo en la cabeza también se podría interpretar como un pequeño homenaje a Buckethead, considerado uno de los mejores guitarristas estadounidenses y que porta un cubo sobre su cabeza. En algunas ocasiones, algunos cadáveres de enemigos o cofres pueden llegar a contener un ítem conocido como La Pata del Mono, cuya descripción garantiza que concederá tres deseos a su portador y nos aconseja que nos deshagamos de este ítem. Una referencia a La Pata del Mono, un relato de terror escrito por WW Jacobs, donde este talismán concedía hasta tres deseos a su dueño, pero los cumple de forma horrible y con terribles consecuencias. Este objeto también aparece en otros juegos como The Binding of Isaac, donde también tiene hasta tres usos. Incluso en Los Simpsons, donde Homer también puede pedir tres deseos que se acabarán volviendo en su contra. La descripción de la pistola AJM9 dice El futuro es ahora. El futuro es hoy, ¿oíste viejo? Con esta pistola podrás destrozar a tus objetivos y proteger al mismo tiempo a los inocentes. En referencia a la película de Robocop. De hecho, las siglas del arma AJM son las de Alex J. Murphy, el hombre que se convertía en Robocop. Al sur de Barshakot encontraremos una caverna en la que hay dispuestos una enorme cantidad de cálices dorados. En referencia a la última de las pruebas que debía superar el mítico personaje de Indiana Jones. En la película de La Última Cruzada, donde debía elegir correctamente cuál era el Santo Grial. El cáliz de Cristo en La Última Cena y aquel que concede la vida eterna. De hecho, en la cueva encontraremos los restos de un explorador británico del siglo XIX sujetando un cáliz dorado entre sus manos. Indicando que eligió el cáliz incorrecto. Tal y como le sucedía a Walter Donovan, el villano de esta película. Eligió mal. En el juego encontraremos yetis, si pagamos 15 pavos por el DLC en el que salen. Y es que la leyenda del yeti está muy presente en la cultura del Tíbet e Himalaya. Donde allí recibe el nombre de Yigú. Siempre se lo ha descrito como un hombre o un primate gigante que habita las cumbres más heladas del Himalaya. Una leyenda muy viva, ya que en 1952 se tomaron fotos de unas huellas de más de 30 centímetros de longitud. Que pertenecían a un animal bípedo desconocido, de proporciones inmensas. Así como la existencia de restos en algunos monasterios del Tíbet que se creen que pertenecen al yeti. A veces, cuando luchemos en la arena, escucharemos que el presentador dice la siguiente frase. Una que también podíamos escuchar en la película Gladiator. Cuando el personaje de Máximo Décimo Meridio... Me llamo Máximo Décimo Meridio. Interpretado por Russell Crowe, derrota a toda una arena de gladiadores. Y grita esto al público. Reprochándoles que les divierta ver cómo ha tenido que acabar con la vida de todos esos hombres. Podemos encontrar una foto cuya descripción es... Foto de un enano desnudo. El invierno no es lo único que se acerca. En referencia a los personajes de Tyrion Lannister y también al de Eddard Stark. Ya que era una de sus frases más icónicas en la serie de Juego de Tronos. Un easter egg que tiene más sentido en inglés. Ya que lo de que se acerca el invierno en inglés es... Y coming tiene una pronunciación muy parecida a eyaculación. Se acerca el invierno, algo blanco, fotos de enanos desnudos, no sé. ¿Alguien ha pedido leche de enano? Durante la Kirat Fashion Week, cuando tratamos de cazar a Gulo, el maldito ratel. Mumu Chiflón dirá que a los rateles todo les importa una mierda. Haciendo una sutil referencia a un vídeo que se hizo viral en las redes. Crazy nasty ass honey badger. Es decir, el puto ratel loco. La aguja hipodérmica es un ítem que podemos lootear y que hace referencia a los primeros Bioshock. Y a las enormes jeringuillas que usaban las Little Sisters para extraer el Adam a los cadáveres de Rapture. De hecho, la descripción de este objeto dice... Rellena de un líquido brillante. En caso de darse una utopía fallida bajo el agua, no te lo pienses dos veces e inyéctate una dosis en el brazo. Tal y como el protagonista de Bioshock hacía con la jeringuilla de Adam para recibir el poder de los Blasphidons. El arma HS-77 es prácticamente una réplica del blaster que empleaba el personaje de Han Solo en las películas de Star Wars. Y cuyo propio blaster estaba basado en la Mauser C-96. Las siglas de la HS-77 son las iniciales de Han Solo. Y el 77 hace referencia a 1977, año en el que se estrenó la primera película de Star Wars, Una Nueva Esperanza. De hecho, la descripción de este arma es... Una pistola para desenfundar más rápido. Y asegurarte de que siempre seas el primero en disparar. Un guiño a la escena de la cantina del episodio 4, donde Han Solo y Greedo se disparan a la vez. ¿Qué cojones es esto? En una pequeña chabola junto a King's Bridge, encontraremos unas notas que mencionan a un inspector. Algo sobre estampar un sello de Entry Visa en los pasaportes y devolvérselo a la persona que intente atravesar la frontera de Kirat. ¿Os suena de algo? Por supuesto, son las instrucciones que recibíamos en la primera misión de Papers, Please. Y Gloria Artotska. Es posible terminar Far Cry 4 en tan solo 15 minutos. Y es que si al comienzo del juego, cuando Pagan Min, se va de la habitación y nos pide que por favor nos quedemos allí a esperarle, nosotros le esperamos durante 15 minutos sin salir, 84 años. volverá y nos llevará al altar para esparcir las cenizas de la madre del protagonista. Una vez hagamos esto, se disculpará con nosotros y nos acompañará hasta su helicóptero. Y nos llevará al altar para depositar las cenizas de la madre del protagonista. Una vez hagamos esto, saldrán los créditos y terminará el juego, convirtiéndose este en uno de los mejores easter eggs de Far Cry. No en vano, en la intro del juego se escucha esta legendaria canción de la banda The Clash. Cuyo significado es, debería quedarme o irme. En referencia a este easter egg en el que podemos elegir quedarnos y esperar esos 15 minutos. Si prestamos atención, veremos que los Quads tienen una etiqueta que nos advierte sobre los peligros de jugar demasiados videojuegos y cómo estos pueden llevarnos a un comportamiento violento. La misma etiqueta que podíamos encontrar en su antecesor, Far Cry 3, y que se burlaba de esta creencia popular de que los videojuegos se vuelven más violento. El lanzamisiles que nos da el armero de la senda dorada Longinus se llama el LK-1018. Curiosamente, esto referencia al evangelio de Lucas 10-18, y les dijo, Y es que varias armas ocultan referencias a varios versículos de la Biblia. Al igual que Longinus es el nombre del soldado romano, que al atravesar el cuerpo de Cristo con una lanza, fue bañado por agua y sangre que brotaban del cuerpo de Cristo, curándole la ceguera. Y la lanza pasó a conocerse como la legendaria lanza de Longinus. Si escuchamos la radio mientras conducimos, en la emisora del locutor de radio, Ravi Ray Rana, escucharemos cómo este hace referencia a otras franquicias, series y personajes como el Joker, Barack Obama, Tony Montana de Scarface, Walter White de Breaking Bad y hasta Kim Jong-un, entre otras tanzas. Tras rescatar o liberar a cualquiera de los residentes locales de las fuerzas de Pagan, en ocasiones dirán la siguiente frase. Una que ha sido extraída directamente de la película de Ed Jankerman, protagonizada por Will Ferrell y que popularizó una de las frases más legendarias de internet. Hay una habitación secreta que podremos encontrar en un pequeño sótano oculto, con un par de bombas nucleares en su interior. Un guiño a cómo en la región de Kirat se están preparando para la guerra. Aunque por mucho que las disparemos, ninguna de las dos explotará. Eric es el doble de Pagan Min, y es que este hombre es el que en realidad asiste a las apariciones públicas. Es su cara la que sale en las rupias kiratíes, e incluso fue él quien posó para que hicieran la estatua de oro de Pagan. ¿Pero sabías que también es el doble de Pagan Min quien aparece en la portada de Far Cry 4, e incluso también en los trailers que Ubisoft sacó anunciando el juego? Eric es de Melbourne, Australia, y tuvo que someterse a varias operaciones de cirugía plástica para parecerse al verdadero Pagan, ya que cuando lo matamos en el juego, descubrimos que este llevaba una peluca, y que en realidad es calvo. Durante la primera misión del DLC de Herc Redemption, si le escuchamos atentamente, este se referirá a los hombres de Pagan Min como los pequeños Goombas de Pagan, refiriéndose a los legendarios tocapelotas con forma de champiñón de Super Mario Bros, los pequeños Goombas. Shangri-La debe su nombre al topónimo del lugar ficticio que aparece en la novela de Horizontes Perdidos de 1933, escrita por el británico James Hilton, que imaginó un paraíso terrenal donde la felicidad y el conocimiento son permanentes, lugar donde viven los seres humanos inmortales, y aquellos que envejecen más lentamente. Tras completar todas las misiones de Yogi y Reggie, nos darán como recompensa una pipa dorada. Un ítem secreto del juego que al usarlo nos hará despertar en una localización completamente aleatoria del mapa cada vez que la usemos. Y es que podremos despertar hasta debajo del agua. En el final normal podemos elegir no disparar a Pagan Min, pero sí podremos disparar a su helicóptero cuando éste intenta marcharse tras la escena del final. Si lo disparamos y destruimos el helicóptero, en el lugar donde éste es estrella se creará un nuevo punto en el mapa. Tras los créditos podremos ir hasta ese nuevo lugar donde encontraremos el cuerpo de Pagan Min, y si lo registramos encontraremos su famoso bolígrafo de oro, el mismo que usa para matar a un personaje al comienzo del juego, así como otras muchas pertenencias de gran valor. Hay una cueva en la que encontraremos una nota llamada Las reglas de Yalun Panta, una lista que enumera diferentes reglas entre las que destacan. No hablar de Yalun Panta, reglas que son un guiño al legendario diálogo de Tyler Darden, de la novela y de la película del Club de la Lucha. La primera regla del club es no hablar del club de la lucha. Algunos guardias reales pueden gritar la frase de... Una frase extraída directamente de los Sea Raiders, del juego Mount & Blade, que decían estas mismas palabras en el juego para provocarlos. Si buscamos todas las cartas ocultas del juego encontraremos cadáveres de soldados ingleses junto a pequeñas bolsas con el sello estampado de la Orden de los Templarios. Una pequeña referencia a su presencia e importancia en otros juegos de Ubisoft, como la saga Assassin's Creed. Si prestamos atención a la etiqueta de esta botella de alcohol, observaremos que se trata de ron de la marca Yellow Jack, casualmente la bebida favorita de uno de los piratas más legendarios del cine, Jack Sparrow, de la saga de Piratas del Caribe. Hay otros objetos que ocultan pequeñas bromas o chistes, como un manual de instrucciones en el que pone RTFM, es decir, lee el puto manual del juego, y una revista pornográfica antigua de Kirat, donde hay un juego de palabras con la palabra Himalaya en inglés y que se titula Listas y mojadas para el Yeti. ¡Diablos, señorita! La primera estatua con la que nos encontramos en el juego, en Shangri-La, nos mirará durante unos segundos al acercarnos a ella, pero en cuanto nos giramos un segundo, esta girará la cabeza y recuperará su posición original, como si no hubiera pasado nada. En la última misión de Kirk, debemos hacer que un camión atraviese una serie de puntos de control, asegurándonos de que su velocidad no desciende a un valor mínimo, o el camión explotará tras unos segundos. Y es que el argumento de la misión entera es una referencia a la película de Speed, protagonizada por Keanu fucking Reeves, el puto John Wick, donde un autobús urbano tiene una bomba que explotará si su velocidad se ve demasiado reducida. De hecho, Kirk nos dirá, en referencia al mismo actor y a la primera película de Matrix que termina con el personaje de Neo volando. Aunque también Kirk menciona a Michael Bay, famoso por el empleo abusivo de explosiones en sus trabajos. Hay una nota en el juego que es un guiño directo a la definición que hacía el villano de Far Cry 3, Bass, sobre la locura. En nuestra primera misión con Longinus, este nos dará un localizador que tiene el mismo aspecto que el que empleábamos en Far Cry 2. De hecho, durante la misma visión conseguiremos una caja de diamantes, otra referencia más a los diamantes que coleccionábamos en Far Cry 2. Incluso hay un diamante cuya descripción asegura que es de Bowa Seco, una de las localizaciones de la segunda entrega de la saga. Pero si es que hasta Longinus procede del mismo país sudafricano donde tienen lugar los eventos de Far Cry 2. Al hablar sobre sus tatuajes, Kirk mencionará a Jason Brody, protagonista de Far Cry 3, y a Jack Carver, el de Far Cry 1. El personaje de The Player tiene una indumentaria que recuerda la del mismísimo Jack Carver. Willis se refiere a Jason Brody como al capullo, de California del Sur. Las píldoras para la malaria son un guiño a la medicación que debíamos tomar para combatir dicha enfermedad en la segunda entrega. También aparecerá un pequeño muñeco de Buzz y un GPS con un mapa de Rook Island, donde tienen lugar los acontecimientos de Far Cry 3. Joder, ahora que lo pienso, qué bueno era Far Cry 2, ¿no? Mira esas animaciones de curación. Esto sí que merece un like y que te suscribas, ¿eh? Mira, mira. ¡Buah! Sí, 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 dejadme en comentarios qué otros vídeos de 30 detalles queréis y eso, que yo voy a seguir viendo esto porque... ¡Madre mía!